de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información de los famosos y arranqueamos con Maribel Guardia. Maribel Guardia quien había estado pues ahora sí que salvándose del covid diecinueve. Toda esta situación que lo repetimos una y otra vez nos trae de cabeza no solamente en el país sino en todo el mundo porque definitivamente los contagios no paran no paran siguen y siguen y bueno pues justamente a Maribel Guardia la veíamos hace unos días en rueda de prensa en la Ciudad de México en la presentación de la nueva 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 temporada tenorocómico y bueno pues estuvo otorgando algunas entrevistas justamente allá en la Ciudad de México y dice que esa semana que estuvo dando entrevistas pues se enfermó de covid diecinueve al igual que Daniel Bisoño que también es compañero de él en la puesta en escena y bueno pues ayer Maribel compartió que tenía algunos síntomas leves y lo hizo así a través de sus redes sociales. Hola. Bueno quería hacer este videíto para contarles que me dio covid la semana pasada y empecé con mucho frío en los pies al día siguiente igual y al tercero ya empecé a sentir como mormada y me dolía un poquito la garganta y me fui a hacer la prueba salí positiva inmediatamente le agradecí a mis productores de la telenovela y al del teatro bueno son muy amables me conté con su apoyo absoluto y total gracias a dios lo único que me dolía era la garganta y haciendo en gárgaras con enjuague bucal con eso me sentí muy bien no he tenido ni dolores de cabeza ni temperatura nada más he tomado paracetamol aquí nos dio a todos en la casa solamente a los hombres no ni a ni a marco mi esposo ni a mi hijo julian pero mi nieto sí le duró dos días un poquillo de tos y ahí anda corriendo y jugando tan contento con los perritos cuídense mucho por bueno ahí está la información y las declaraciones de maribel guardia a seguirse cuidando porque definitivamente esto parece no tener fin vamos a ver esa información y hablando de situaciones de salud vamos a cambiar al cantante huayna quien el día de ayer estuvo compartiendo que este fin de semana sufrió un accidente automovilístico en miami ahí lo estamos viendo justamente en la pantalla donde compartió agradecido con la vida y con papito dios en la madrugada de ayer fue víctima de un accidente vehicular ahora toca recuperarse sé que con el apoyo de mi familia amigos y fanaticada voy a salir lo más pronto posible de esto gracias a todos por sus mensajes y por sus llamadas los amo huayna y bueno estamos viendo justamente parte de las fotografías que compartían en las redes sociales tanto él como su novia lele pons bien cuidado bien apapachado esa fotografía fue la que pusieron algunos medios de comunicación y dijimos qué le pasó a huayna bueno ya compartió otras donde estaban menos dramáticas ahí estaba como recién llegado después del accidente todo golpeado de la cara todo ensangretado pero afortunadamente solamente quedó en un golpe está recuperándose y bueno vivió para contarla y por supuesto que agradeció por todo este apoyo ahí está la situación del cantante buena que por supuesto deseamos que se recupera lo más pronto posible y ya para finalizar también información internacional vámonos con britney porque este tema no para britney y jamie lee que han dado mucho de qué hablar el día de ayer se dio a conocer o ella lo dio a conocer jamie linispil dijo saben que voy a cancelar mi tour de presentación de mi libro porque no quiero que la gente crea que estoy haciendo todo esto por dinero no solamente yo quiero que bueno la gente sepa mi verdad ajá y como nosotros nacimos ayer obviamente nos creemos esta versión verdad situación que es completamente falsa obviamente ya sabe a lo que se tendría que atender si acaso se fuera de gira a presentar este libro es de las más odiadas hoy día a través de las redes sociales por todo lo que ha hecho acerca de su hermana la cantante britney pierce a quien todo mundo le recuerda si tú eres algo en el medio del espectáculo a eso dice la gente te lo digo yo es por ella porque eres la hermana de britney pierce eres una colgada de la fama así que te estés echando porras de más pero bueno pues ella quiso decir la gente me va a creer y no voy a hacer tour porque no quiero que piensen que es por dinero solamente quiero mostrar mi verdad y hablando acerca de este mismo tema a yer también se dio a conocer que brini podría ya estar negociando o que ya se podría estar negociando la primera entrevista con britney pierce para darla próximamente y sería nada más y nada menos que con la conductora oprah winfrey quien bueno sabemos también el peso tan importante que tiene a nivel internacional no solamente en los eeuu últimamente es que ya ha estado pues dando las entrevistas más pues esperadas más de moda y bueno pues si ayer se dio a conocer que ya se podría estar negociando esta primera entrevista después de finalizar la tutela para britney pierce así que estaremos muy al pendiente tanto de esta entrevista como qué es lo que pasa con el libro justamente de jamie lindis pierce porque ayer también compartieron redes sociales que la verdad no se está vendiendo nada y la verdad muchos fanáticos están felices por ello porque dicen ya se le acabó su minita después de que britney se fue en contra de toda su familia la información de los espectáculos en este martes que tenga un excelente día y y ¡Suscríbete!